Hola youtubers y trucos mil y bueno hoy sigo un nuevo easter egg en el dlc navideño de GTA 5 vale en GTA 5 online la versión 1.20 y 1.22 del cielo rojo vale un easter egg por el cual podemos ver el cielo rojo que va a estar en esta ubicación entonces bueno el easter egg es muy simple para ver este easter egg simplemente vamos a sacar lo que es el móvil y vamos a esperar a que sean las 9 justamente en esta ubicación vale fijaros muy bien en la hora del móvil que tienen que ser las 9 de la noche o sea las 21.00 en cuanto sea las 21.00 va a aparecer el cielo de color rojo vale y esto va a durar más o menos unos 30 o 40 segundos es muy poquito pero es lo único que hay vale podéis ver que van a llegar las 9 y va a aparecer el cielo de color rojo y bueno esto no lo he subido antes porque estaba cenando vale y bueno debe ser una feliz noche buena a todo el mundo que no haya cenado todavía y feliz navidad a todo el mundo vale ya que estamos a día 24 casi día 25 y podéis ver que el easter egg está muy guapo lo único malo de este easter egg navideño es que si miramos para arriba va a desaparecer vale lo que son las luces rojas se van a quitar por lo cual hay que darnos justamente como estamos tampoco podemos apuntarlo porque si apuntamos pues desaparece y cualquier mirada hacia arriba va a hacer que desaparezca vale y otra cosa también muy mala es que cuando lleva más o menos un minuto o unos 40 segundos va a desaparecer el cielo así que bueno adiós youtube like comentar y suscribiros